En estos terrenos, tiempo atrás se realizó la feria de Tanara en el distrito de Chepo. Las estructuras de la pista de lazo, de la boletería y otras instalaciones han sido vandalizadas. Llevamos cuatro o cinco años, repito, pero hemos tenido un abandono total, total en este lugar. La población de Tanara, de Chepo, se siente huérfana de autoridades, puesto que aquí han desmantelado todas las estructuras que hay en este lugar. Las han robado, los techos. Delincuentes hurtaron hojas de zinc y hasta la cerca de ciclón. Han presentado más de 20 denuncias, pero no hay respuesta. Nos apoyen y a ver qué podemos hacer para un corto plazo, porque ya todo está casi que abandonado, tirado. Y lamentamos esta situación nosotros, por esfuerzo propio, estamos tratando de echar para adelante esta pista. Pero sí, bueno, hacemos un gran llamado a las autoridades que puedan, que tengan recursos para que esto siga caminando nuevamente por el bienestar en nuestro país. Hace tres años atrás, el presidente de la República prometió que en Tanara, para el año 2017, se iba a hacer una feria. ¿Y se hizo? Bueno, en las condiciones que está, jamás, más nunca hemos tenido respuesta. Aún existe un club de lazo que ha invertido para recuperar las viejas instalaciones. Estamos aquí a la desidia de todos, nos han robado prácticamente todas las estructuras de la pista, cerca, perimetral, bombas de agua, techo, estamos prácticamente en manos de Lampa y las autoridades no hacen nada por este tema. El actual gobierno se comprometió hace ya casi dos años a recuperar este evento ferial, pero la promesa no se ha cumplido. ¡Gracias!